3, 2, 1. Bienvenidos al Deporte del Tiempo. Nosotros estamos en la capital de Lenguasam. El lunes hace buen tiempo. Hace sol y un poco de nubes. La temperatura es 76 grados. ¡Qué bien! El martes el tiempo es así, así. Las nubes vienen, pero todavía hace sol. La temperatura es 60 grados. El miércoles hay nubes. Nosotras no podemos ir al sol. Está muy, muy, muy nublado. La temperatura es 55 grados. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa en el mundo? Está levando en julio. Hace mucho, mucho frío. La temperatura es 26 grados. El tiempo de viernes me da miedo. Los truenos llegan al Lenguasam. Está lloviendo mucho. Y la temperatura es 58 grados. ¡Qué asidio! ¡Sol! Esta es la definición de buen tiempo. El buen tiempo es 102 grados. El domingo es peor que pensamos. Un tornado llega. Entonces, prepárense. La temperatura es 51 grados. ¡Qué semana! ¡Gracias por ver nuestro programa! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, Isabela aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué piensas sobre su comida? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenidos! ¡Insedio en la casa de viejo Franklin! Él consiguió escapar. Sus cinco esgato y un perro no pudieron. Pero, milagrosamente, una rana muy, muy, muy grande saltó en el corazón de Insedio en la casa en llamas. Salvó todos los animales. Cuando preguntamos su nombre, respondió, Frog, lingua frog. Cuando preguntamos por qué hizo el viejo, yo quiero proteger mi querido hogar de LinguaZone. ¡Buen trabajo, Lingua Frog! ¡Hola! ¡La catástrofe! Una persona robó del Banco Nacional de LinguaZone. Él tomó veinte mil moscas. Primero. Pero, no se preocupen. Nosotros tomaremos estas moscas antes de que diga LinguaZone. Todos sospechamos de un hombre llamado... Sí, sí. Sí. Pero nosotros no tenemos todos los hechos todavía. Todos estarán bien. Y ahora, pasamos al tiempo con Selena y Isabella. ... 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